Vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí, para que ustedes escuchen esto, vamos a dejarlo ahí, miren señores, el lunes, el lunes, ya vamos a coger esta llamada, no me llamen por ahora, porque entonces no voy a poder, por aquí, buena, buena, en un asalto, ya, vamos a dejar que no se pude, miren señores, el lunes, el lunes, por eso yo he dicho siempre, en muchas ocasiones, este país hay que cerrarlo señores, yo dije el lunes, y ayer incluso traté de buscar un video, me mandaron varios videos, ya Ángel lo tiene, yo lo voy a presentar ahora, porque yo decía, que sospecha, el señor Carlito, acusado de la muerte de esta muchacha junto con otro, la policía, ustedes vieron lo que le hicieron, no me llamen ahora, no me llamen ahora, para yo poder, porque les dije, para yo poder, hacer este comentario, no me llamen ahora, que eso me desconcentra, el señor, ustedes lo van a ver, porque ya yo lo tengo en video, a un coronel de la policía, que era de la escorta de Luis Abinader, lo esposaron, lo torturaron, y le hicieron de todo, y a un empleado de claro, que después se demostró que eran inocentes, lo torturaron, le hicieron de todo, lo amenazaron de muerte, que él pensó que se iba a morir, según lo que él dijo, por eso es que este país hay que cerrarlo, señores, y si ustedes no ponen de su parte, y nos quedamos todos de brazos cruzados, nos va a llevar quien nos trajo a nosotros, miren lo que hizo esta justicia anoche, a un tipo que dice que sí, que él mató a esa muchacha, la justicia de aquí lo puso en libertad, porque hubo una chapucería, del ministerio público y de la policía, que dice que supuestamente, el tipo lo apresaron en la tarde, pero buscaron la orden de apresamiento, a las once de la noche, para que el caso se cayera, una cosa peor, y hoy sale el charlatán procurador general de la república, que va a apelar eso, señores, un pueblo desamparado, yo lo dije, ustedes se recuerdan, los que ven en el programa diario, yo les dije, a que ahorita están sueltos eso, porque ese carito lo han metido 500 veces preso, por droga, por muerte y por de todo, coño, y tienen ahí descaro de burlarse de este pueblo, este pueblo yo no sé que es lo que le han echado, que soporta todo, es una acción para que este pueblo estuviera levantado aquí, en San Francisco de Macorís, ustedes saben lo que es matar a una gente, y que eso ha creado indignación, y estos tipos lo sueltan, oye, te puse una cosa, una cosa que yo no sé que le han echado a este pueblo dominicano, y particularmente al pueblo macorizano, este pueblo debió estar levantado, contra una acción tan bandidesca como esa, o garantía económica, uno dice 300 mil pesos, y a otro medio millón de pesos, una burla a un pueblo, una burla, usted pagando impuestos, para que se burlen de usted así, de esa manera, ¿qué ustedes creen que hubo? háganse ustedes la imaginación, ¿qué pudo haber ahí? para venir con una sentencia, tan bandidesca como esa, el juez alega, el juez alega que, hubo una irregularidad en el apresamiento, yo recuerdo que nunca se me va a olvidar, mi gran amigo ido a destiempo, uno de los mejores abogados, un hombre súper inteligente, el doctor Florentino Sánchez decía, oye, cuando ellos quieren que un caso se caiga, hacen una porquería de expediente, para que el caso se caiga, y muchas veces, al juez no le queda de otra, que por la debilidad del expediente, porque lo hacen a priori, para que se caiga, la debilidad del expediente, ahorita cuando va donde el juez, el juez no le queda de otra, que libertarlo, pero un caso que este tipo dice, que sí, que la mató la muchacha, oye ese tipo ya, ustedes creen que esto es un país, de verdad, ustedes creen que esto es un país, eso es lo que el PLD, quiere seguir gobernando este país, para joder este país, más de lo que jodió que está, para que a usted, le matan un familiar, y cualquier delincuente, se burla de usted en su cara, eso es lo que el PLD, le ha dejado a este país, un deterioro total, de las instituciones, la justicia aquí no funciona, la justicia no funciona, eso es una porquería, a ustedes les cogió de sorpresa, yo lo dije el lunes, ahorita están sueltos, venga usted se recuerda que lo dije, ahorita están sueltos, míralo ahí, por eso es que este programa, la gente lo respeta, porque yo no vivo inventando aquí, yo hablo en base, a los conocimientos, y a la experiencia, que me ha dado la vida, de cómo se actúa aquí, yo sabía que lo iban a hacer, bajo mil tecnicios, ahora este pueblo también, se está haciendo cómplice, porque este pueblo debiera, no me llamen ahora, no me llamen ahora, que no voy a coger llamada, entonces este pueblo, debiera tener otra reacción señores, ante casos tan burdos, ante una chapucería judicial como esa, un ministerio público, más de la burla, que ese ministerio público, le hace a este pueblo, yo no sé hasta dónde, este pueblo va a soportar, ese Jean Aylann, procurador general de la república, con todos esos fiscales, es una vergüenza, para este país señores, es una vergüenza, y nosotros nos quedamos, de paso cruzado, lamentablemente, yo no sé hasta cuándo, esto va a durar, pero la verdad, que es una vergüenza señores, lo ocurrido, con ese caso, de esa joven, llamada Suritén, que fue asesinada, frente a la zona franca, cuando iba para su trabajo, en la urbanización, eso no tiene parangón, es una cosa, pero, crónica de una mujer, te anunciara, que yo lo dije el lunes, ustedes lo verán, suelto, el lunes, hoy es miércoles, el lunes, lo dije, el lunes, y mientras nosotros, estemos cruzados de brazos, nos vas a llevar, pero ustedes verán, el video que yo ayer quise presentarles, vamos a ponerlo, miren como, a este héroe, la policía, porque eso debía estar preso, esa patrulla, debiera estar preso, porque a ese tipo, no lo esposaron,